Se ha emitido una alarma naranja, una alerta naranja, por ascenso de temperaturas que rige hasta el 14 de junio en 40 municipios, en Santa Cruz 15 municipios, en Pando 14 y en el Beni 11. El viceministro de Defensa Civil dijo que esta elevación de la temperatura se debe al calentamiento global del planeta. Señaló que en cada región varía por lo menos en dos grados. En Bolivia hay un incremento entre 1, 1.5 y hasta 2 grados de temperatura de lo habitual. Si en la región del Chaco la temperatura llegaba hasta 35, 38 grados, quiere decir que va a llegar hasta los 40 o 41 grados. Es decir, en función de las características de cada una de las regiones, en la Chiquitanía bordeaban alrededor de los 35 grados, 36 grados, de manera que los incrementos de 1, 2 o 3 o 1.5 grados va a ocasionar obviamente un incremento sustancial. También señaló que existe un incremento de focos de calor en todo el territorio nacional. De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Bosques, se registraban 2.863 zonas afectadas. Es en el departamento de Santa Cruz donde se concentra la mayor cantidad de casos seguido de Beni y La Paz. El problema no es el fuego, el problema es el mal manejo del fuego que se hace muchas veces. En ese sentido, el pequeño productor, el mediano y el grande, el pequeño ganadero, el mediano y el grande, todos hacen uso del fuego porque es una práctica ancestral. Ahí no está el problema. El problema está cuando el pequeño, el mediano y el grande utilizan el fuego, originan incendios para camuflar un chaqueo ilegal. Eso es lo peligroso. De los 2.863 focos de calor, 231 estarían en áreas protegidas nacionales, 46 en áreas protegidas departamentales, 9 en áreas protegidas municipales, entre otros. Adiós. 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 ¡Gracias!